Pues nos reunimos hoy, aquí el día 16 de abril del 2018, la sección de cirugía esofagástrica, que lo hacemos todos los años, una vez, aquí en la sede, en Madrid, y una segunda vez nos reunimos aprovechando el Congreso Nacional, que se realiza aquí, y otro año nos reunimos fuera de Madrid, en provincias donde se hace la reunión. En estas reuniones procuramos venir todos, porque es muy importante concretar los objetivos que tenemos que realizar y ver lo que ya hemos realizado. Aprovechamos mucho el tiempo porque son toda una mañana de trabajo, sin interrupción, y son muy válidas para nosotros. Por ejemplo, hoy tenemos una cantidad de puntos que tocar, como son los proyectos que tenemos para este año, que es ver el programa del Congreso Nacional del Congreso. Estamos haciendo un curso online, que ya está a mitad y casi terminado. Estamos preparando la acreditación de unidades, y también tenemos que ver los compañeros que tienen que cesar y que no tienen que cesar. Hay muchos más puntos que tocar, pero lo más importante es eso, y eso sí que tenemos que terminar y concretar hoy. Es una sección que hemos llevado muy bien. Quiero destacar mucho el valor intelectual, científico e interés que tienen, pero aparte es el valor humano que tienen todas las personas que por la forma. Este año se nos van dos y vendrán otros dos, pero bueno, seguiremos adelante y queremos con nuestro apoyo que la AEC siga adelante cada día mejor.